¡Pip-pong! Ni-ni-moo 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 ¡Es la hora del popó! Pup-pup, pup-pup-pup Fuerza, fuerza, pup Pup-pup, pup-pup-pup Fuerza, fuerza, pup Gasecito, pup-pup-pup Ya lo siento, aquí viene ¡Ya salió! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y ahora! ¡Fuerza, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fuerza! ¡Plo, plo, plo! ¡Logré! ¡Mucho mejor! Pup-pup-pup, pup-pup-pup Fuerza, fuerza, pup Pup-pup-pup, pup-pup-pup Fuerza, fuerza, pup Gasecito, pup-pup-pup Ya lo siento, aquí viene ¡Ya salió! ¡Fuerza, fuerza! ¡Y ahora! ¡Fuerza, fuerza! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Fuerza! ¡Plo, plo, plo logré! ¡Mucho mejor! Pup-pup-pup, pup-pup-pup Fuerza, fuerza, pup Pup-pup-pup, pup-pup-pup Fuerza, fuerza, pup Pup-pup-pup-pup, ja, ja, ja ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!